Hasta hace algunos años, día a día se vivía una verdadera pelea entre los automovilistas y los ciclistas, grupo que en la última década registró un explosivo crecimiento, producto de nuevas tendencias de transporte en el mundo. Esta disputa por las calles obligó a las autoridades chilenas a abrir ciclovías que permitieran encauzar con seguridad el desplazamiento de las bicicletas. Hoy en día la bicicleta es un medio de transporte que se consolida en Santiago y que ahora cuenta con vías de desplazamiento más seguro por la capital. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.